Tras ver muchas bases asombrosas en mi servidor de Minecraft, decidí hacer un concurso. Me traje a dos jurados y junto a ellos estuvimos visitando las mayores bases de mi servidor. Les pondremos una mutación y finalmente vosotros decidiréis cuál es la base ganadora. Bueno, como podéis ver, estamos aquí en mi servidor de Minecraft rodeado de muchísima gente. Parece esto, no sé, una gala benéfica o algo. O sea, vienen aquí pidiendo algo o buscando algo a cambio, ¿sabes? O sea, ¿qué está pasando? Les doy un van a todos. Bueno, como podéis ver, estamos ante la primera base de este concurso. Y la verdad es que, oye, está bastante guapa. Como veis, tienen aquí un portal de Nether bastante guapo, como si fuera una espada. Tienen el faro de Biscop. Tienen un aleco salvaje por ahí y un zorro que vuela. ¡Ue! ¡Un zorro, qué guapo! No, y la verdad es que, oye, las casas estas que tienen aquí están bastante guay. Mírate, a ver, vamos a verlo un poco por dentro. Esta es la base de Aners y que la ha hecho junto a Horcraft. Y bueno, como veis, tienen el estilo media, ¿vale? Que la verdad es que está bastante guay. Tiene ahí a unos caballos un poco secuestrados, ¿no? Bueno, va, venga, votación. De 1 al 10, ¿qué le damos? Yo le daría un 7, o 7, 8. A ver, yo sinceramente es que ha estado guay. Lo único que, bueno, no tiene nada por abajo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, tiene una bajada a la mina con muchos caminos, pero no tienen gran cosa. O sea, aquí tiene un almacenito que, bueno, está bien. Pero yo es que soy un poco agresivo. Le doy un 5. Un 9. ¡Un 9! ¡Un 9! Y ahora mismo el público de Twitch está votando. Pero bueno, luego, al final del vídeo podéis votar vosotros por la base que más os guste. Bueno, pues el público le ha votado un 5, que es básicamente, pues, el doble. 10 puntos. ¡Ostras! Pues ahora mismo esta base tiene una puntuación total de 31 puntos. De máximo 40. La verdad es que está bastante bien. Estamos en la siguiente base, que es de Eseutron. Que tiene una temática. Desértica con tecnología escondida. Está basada en una pirámide de Illuminati. Sinceramente, no veo casi nada. Pues no sé. Tiene una pirámide. Unas islas ahí de Skyblock. Y un Oxxo aquí, ¿no? Parece. Esto es un Oxxo. Ah, sí. Un Oxxo. Mira aquí otro mercado. Este tío solo hace que vender cosas. Esto es un laboratorio. Uy, yo aquí no entro. A ver si voy a salir con una orientación diferente, ¿sabes? En plan, ando para atrás en vez de para adelante. Palanca para las raids. La palanca abre el piso con lava. Cuidado. Mira, entra aquí conmigo. Aquí a los aldeanos, mira. Vale. Ojo, una raid de 10 personitas de May. Qué grande. Yo le daría un 9. ¿Entre 6 o 7? Vale, pues un 6. Yo es que sinceramente... Pues a ver, yo es que estoy exigiendo mucho en una base. La verdad, ahora mismo de Minecraft. Y le voy a dar un 3. Ah, que sigue para abajo, por aquí. Tiene una armadura de Angel, ¿eh? Del kit de Angel. ¿Y ya está? Ahí. Sal, sal, sal. Corre, corre. Bueno, pues ahora mismo Seutrón tiene 24 puntos, pero vosotros podéis cambiar la votación. Vale, bueno, pues ahora mismo estamos en otra base que, bueno, esta base es de Akramus, que la ha hecho con Tined Shark. Bueno, a ver, como habéis podido ver, la verdad es que la base está bastante guapa, o sea, para que engañarnos. O sea, se nota que aquí tienen un curro, mira, por dentro. Oye, qué guapa está, ¿no? Trono del maravilloso Tined Shark, uno del poderoso Seutrón. O sea, aquí está Seutrón, Tined Shark y trono del lindo Danés. Es que esto sí que es enorme. Ah, por aquí tiene una zona de granjas. Que bueno, ahora mismo no tiene nada, ¿no? Pero supongo que esto... No, tiene un repetidor. Qué perro. Pero tiene hasta una granjita aquí con los animales, con los cultivos, con un Seutrón muriendo. Está guapo, un estable este, ¿eh? Cuál esplido. Sí, sí, sí. Sobresajere la nota, pero a esta sí le doy un 8. Yo aquí no puedo decir nada malo, así que un 10. El primer 10 de la noche lo acaba de ceder Protokun. Bueno, le voy a dar yo un 9, ¿vale? Vale, pues ahora mismo esta base se ha puesto primera con una votación de 37 puntos. Lo máximo que se puede conseguir son 40. Pues aquí estamos con la siguiente base. Esta base la ha hecho Cindy. Él solo. La casa... Oh, mira, por aquí abajo tiene cositas, ¿eh? ¡Oh, my God! Vale, esto parece una base bastante subterránea, ¿eh? Mira, esto continúa por aquí. Tiene aquí un montón de aldeanos. ¡Oh, oh! Me gusta, ¿eh? ¿Esto qué es? Hostia, qué movida esto que tiene aquí. Creo que es como una fábrica de pociones, ¿eh? Es una base que por arriba se ve bastante normal. Con una casita, un faro, tal. Un laguito aquí. Pero está guay, ¿eh? Sobre todo por la referencia... No sé si será una referencia a Daft Punk, la que tiene aquí la casa. Le doy un 5. Yo le podría haber dado un 9, pero le faltó terminar. Así que un 7. Y yo le voy a dar un 6. ¡Oh! 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 Por lo que pone aquí, princesa, la he hecho con Fascas, gran amigo mío, y con Dan, gran seguidor mío y moderador de Twitch. En plan, me están diciendo que en 2, 3 meses han hecho esta locura en mi servidor de Minecraft. O sea, me parece... O sea, estoy flipando, ¿eh? Porque... Hostia, pero mira los pájaros. Qué guapo, cabrón. Toma mi cabeza. Toma, te voy a dar 4 o 5. Dios mío, qué locura. Encima tiene Rango Vex. Es que se nota. En plan, pero lo de los contenedores y la grúa me parece... Pero esto, me parece increíble. Bueno, esto ya no se ha pasado de noche. Y ya... Bueno, es pase de oro. Y oye, tú. Pero para, para. Que tiene aquí un parkour desde abajo, ¿eh? Y es tú por la cara, Francisco. Gracias por ese prime. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí tenéis un parkour que hizo Gilberto. Que hizo, bueno, hizo un mini eventillo. ¡Oh! Esta es la bandera argentina, ¿no? Sí, qué guapo. Esto no ha sido como para lobby spawn. Toma, yo te pongo mi cabeza. Reglas. Solo tienes dos advertencias. Si haces... A ver, todo esto es de él, ¿no? Sí, ¿no? Todo esto es de... Oye, está guapo, ¿eh? Tiene aquí una grandísima granja de cactus. Que, bueno, está muy bien para generar dinerito en el servidor. Está vaciando un... Hostia. Esto también tiene grandísimo curro, ¿eh? O sea, ha vaciado aquí un chunk entero, ¿eh? Vaya, aquí tiene un almacén de gofres. Comparado con los demás, esta es la mejor. Le doy un 10. Para mí es un 9. Me gusta, pero hay fuerzas que no me gustan. Ya le voy a dar el 9. Y el público del directo le ha votado con gran diferencia, pues, 4 puntos, que son un 8. Pues Gilberto ahora mismo está top 2 con 36 puntacos, ¿eh? Vale, parece que estamos viendo una grandísima base que está muy guapa. Como si fuera una villa, más que nada, porque, bueno, tiene todo como unas murallas. Como si fuera un... No, es un castillo. De hecho, mi edival tiene muchas granjas para generar ahí mucho dinero. Está muy bien. Tiene un portal tipo espada, diferente al que hemos visto antes. Está muy guay. Esta me gusta más. Mi respawn, que yo creo que eso podría mejorar un poquito. Una granjita aquí. Bueno, bastante curiosa, porque, bueno, al menos tiene un diseño que nadie tiene, que es como rojo-blanco. Hay grandísima puerta, hay grandísima casa, que no se puede entrar. Casa de tu rey Elías. Ah, es mi rey. La sala de posiciones con ese. Casa de Pablo Leru. Ah, que están casados. Hay muchos corazones, ¿eh? Aquí tiene cólera... Amor, ¿eh? O el amor. Está guay la torre, ¿no? Por dentro también está bastante guay diseñada. Bueno, por aquí puedes caminar entre los pasajes de las diferentes torres. Eh, 10 por mi parte. No lo voy a cambiar. Yo lo he ido otro día. Voy a dar un 9, sinceramente me gusta. Está guay. Estoy dando muchos 9, ¿eh? Mi 10 no es fácil de conseguir, gente. Ojo, en total han sacado 37 puntos, al igual que la base de Akramus. Pero está guapa la base. Tiene como un montón de sitios por debajo, almacén de cofres, tal. Parece que, bueno, tiene algo ahí bastante original, que me ha molado, ¿eh? Tiene, pues, aquí sus ranjitas, sus aldeanos. Está muy guapa, ¿eh? Una zona aquí pvp. Los árboles ahí me ha molado. O sea, no es algo que no me esperaba. Los árboles como ahí empotrados. No, a mí lo de los árboles está muy bien. O sea, que bueno, esto es como raro, tío. Está guapo. Sí, está guapo. Le da un efecto así muy... Es muy original, ¿eh? Bueno, me parece que esta base, que está bastante original y bastante guapa, es de Jouter, pero la ha construido Tompollo, ¿vale? De todas formas, bueno, la base ahora es de Jouter. Entonces Jouter va a participar igualmente. Yo le voy a dar un 8. Me gusta. Sí, yo le daría lo mismo. Un 8 también. Así que en total tiene 30 puntos. Bueno, estamos en la siguiente base, que es de Jordi. Bueno, lo tenemos aquí a nuestro señorito Jordi y a Scarlet. ¡Suscríbete al canal! ¡Zorro y por un zorro, tío! Vale, pues yo le voy a dar un 9. Me gusta bastante la base, ¿eh? Pero ya sabéis que yo 10 esmo doy. ¡Vamos a ver, no! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡36 puntos para Jordi y Scarlet! Ya sabéis que, bueno, luego todos los de YouTube vais a poder votar por vuestra base favorita. Va a salir el ganador de vosotros. Estamos en la siguiente base y, bueno, la base esta no tiene entrada. Así que, primeras, tienes que romper para entrar. No hace secreta, por lo que estamos viendo. Que aquí no sé muy bien qué es lo que tiene para entrar. Tiene pajas. Un poco rara la base, ¿no? Mantenimiento no pasa bien. Los carteles me molan. Bueno, en verdad me gusta que sea secreta la base. Pero aquí queda mucho trabajo, ¿eh? Yo pensaba que Mate era un jugador que le gustaba más el servidor y que estaba más viciado. Vale, vamos a votar. Para mí es una X. Cero. Mala mía. Vale, el público le da 4 puntos. Yo también le voy a dar 4. Pues tiene 8 puntitos el Mate. Para mí es 1. ¡Pau! 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 Bueno, pues estamos ante la base de Pepsi. Que la verdad es que, bueno, está guay. Tiene zonas inferiores, como habéis visto en la cinemática. Tiene aquí un mini castillito que, bueno... Este es el mini castillo de Disney, creo que es, ¿no? Tan solo por la referencia Pokémon a Disney, aunque él diga que no. Y esta cosa, que no sé muy bien qué es, que parece algo de Star Wars. Para mí es un 8. Un 9. Y el público le da 8 puntos. ¡32 puntos para Pepsi! Anda, Pepsi. Pepsi siempre está viciadísima aquí en mi server, ¿eh? Matando a todos. ¡Pau! La verdad es que la base está guay. Tiene su zona de granja, su zona de cofre, su almacén, su decoración bastante original. A ver, tiene a Armor Furro, Armor Angel, Armor Vex, Armor Atenia, Armor PvP, Armor Terra, Armor Aqua y Armor Demon. No, le falta una. La Armor Survival. A ver, yo le doy un 8, el público le ha dado un 8, Proto le ha dado un 8 y Aleko le ha dado un 8. Sale con 32 puntos. Esta base es la base de Dylan, que bueno, tiene una vasita que acaba de empezar, yo creo, a construirla. Pero aún así está guay. O sea, para acabarla de construir, hace poco la ha hecho él solo. O sea, tiene su zona de encantamientos, su almacén, sus granjas, de aldeanos, de comida, sus cofres. Tiene aquí al lado un spawner, que hostia, que no sé si se ha dado cuenta, ¿eh? Dylan, si estás viendo este vídeo, tienes un spawner aquí al lado, ¿eh? Le voy a dar un 5, pero bueno. Yo le doy un 7. Sí, yo le doy la misma nota. Pues mira, escúchame, yo la verdad que no entiendo cómo puede ser jurado, ¿sabes? O sea, en plan, me estás diciendo que le has dado puntuaciones más bajas, ¿sabes? Aleko y Proto a unas bases que están muchísimo más curradas que estas, ¿sabes? No, 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 es que me parece lamentable. O sea, yo no sé muy bien quién os ha llamado aquí de jurado, ¿sabes? En plan, nos creéis aquí, estáis jugando con la ilusión de la gente. Me parece muy fuerte. O sea, yo voy a hablar seriamente con la dirección del programa y si no, en el próximo programa yo no estoy. O sea, me parece muy fuerte. O sea, menudo jurado, tío, me ponen aquí. 25 puntos ha sacado Dylan. O sea, me parece increíble. Ha sacado más que Ciaddi. Parece bastante original esta base, ¿eh? O sea, sí que es verdad que aquí a lo mejor está demasiado sobrecargada. Ah, esto es como todo un hospital. Parece la escuela en que estuve el año pasado, pero sin eso un montón de pisos y me has destruido. Claro, ha crecido plantas, tal, está abandonado. Parte de arriba le queda un poco por terminar, sí. Pero se ha destruido todo. Que me arrepiento de las otras notas, tío. Ah. No pasa nada, tío. Da igual. Esto es chiste. Aquí los que tienen la votación final son la gente que va a ver el vídeo en YouTube. Un... No sé. Un no. Un no. No, no, no. No, no, no. Vale, vale. No. No, no, no. No, no, no. No, no, claro, no, no. Ya le he dado que no. Le he dado que no. Ya, pues, ya, pues, ya. ¿Qué voto? ¿Qué voto le das? Le da una, entre comillas, una máquina que puede generar mucho lag. No sé, Supreme. Y... Se llama... Uf, ya ves, ¿eh? A ver, va bien el cerebro, porque el cerebro ha sobrado, pero sí queda un poquito de lag. Para la gente de que tenga un... Un Hawái. Un 7 también. Triple 7, como Vegetta. 31 para el señor, señor. Literalmente. Ya, no es tan grande como la de princesa, debo admitirlo, ¿vale? Porque es verdad, es una realidad. No es tan grande como la de princesa. Pero aún así... Me parece bastante completa, tío. Me parece que está bastante guay. Ahora está en proceso de alargamiento por aquí, como se puede observar. Pero... ¡Déu meu! El establito y todo, ¿eh? Vale, pues... Vale, pues... Esta es la última base, chicos. Vamos a votar. Y haremos un recuento de las bases con un pequeño resumen que aparecerá luego en pantalla. Sobre las bases que hemos visto para que votéis finalmente los de YouTube y decidáis los campeones de este concurso. Así que nada, vamos a votar la última base. ¿Qué le dais? Vale, pues chicos, tengo una buena noticia. Quedaros. Otro pase de oro. Podéis ver los resultados actuales de las votaciones sobre este concurso. Ya sabéis que vosotros podéis modificar todas estas votaciones votando, comentando cuáles son vuestras bases preferidas. Podéis elegir más de una, ¿vale? Las que elijáis contabilizarán un voto que se sumará como un punto en las votaciones. Oye, que gracias a todos por participar. Que ha habido mucho apoyo aquí por aquí, por el servidor. Podéis entrar todos a mc.pexme.net a construiros vuestra base. Que seguro que la gente aquí, súper experta en bases, os ayuda. Pues nada, gente. Que nos vemos en más eventos por aquí en mis servidores. Uniros, sobre todo, al Discord del servidor para estar alerta de todos los eventos que hagamos. Que no vamos a parar. No vamos a parar. Ahora mismo ya se ha promocionado el evento de la semana que viene. Nos vemos. ¡Chao!